¡Suscríbete al canal! 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 manera, así no duran tantos los videos, y estoy considerando dibujar de nuevo a Cristina Pimenova Cristina Pimenova, para que se den una idea es el dibujo que hice anteriormente antes de este de Hugh Jackman y es que siento que no le eché tantas ganas como en este así que, ustedes que me dicen yo creo que si lo voy a hacer bueno, y hasta aquí terminamos el video del día de hoy, iré a gozar de un café y los dejo, deseándoles mucha felicidad